Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Y después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Música Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Música 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 Música